Por la injusticia del pueblo Teresa Teresita, está bien lo que me hace yo Teresa Teresita, está bien lo que me hace yo Teresa Teresita, está bien lo que me hace yo Yo no hice daño a nadie, tampoco me han hecho daño, solo he robado corazones. Teresa, Teresita, está bien lo que me hace yo. Librera, Teresita, está bien lo que me ha hecho. Uá. Ay. 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 bien lo que me has hecho, guay, ay, ay, negrita. ¡Gracias! 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 Amor, vuelve, vuelve por Dios, amor. Te esperaré siempre, mi vida es triste sin ti, te esperaré siempre, mi vida es triste sin ti. Mi bien triste, solo pensando en ti, vuelve por Dios, vuelve, no me destino sin ti. Vuelve por Dios, vuelve, no me destino sin ti. Vuelve por Dios, vuelve por Dios. Vuelve por Dios, vuelve por Dios. Vuelve por Dios, vuelve por Dios. 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 Lailalalai, lailalai, 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 solamente estoy dormido, rosita linda Primerito. 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 La vida que me ha tocado desde niño me ha engañado. Dicen que el maíz se ha partido en un lado y en su puesto. Uno se pudre esperando, otro se nutre exigiendo. La cebata le dice al trigo donde está el pan del mendigo. El trigo replica el morcel en la panza del vecino. Señores, yo les prometo, señores, yo les prometo la solución a su ruego. Aunque me quede sin medio, no, no, no. Las verduras, no, no, no. Que disurran, no, no, no. Lo exijo y lo siento, sin hombre son lago y viento. Yo no preparo el alimento. Cuando el cultivo y la siembra pierden toda su vigencia por la necedad del hombre. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Señores, yo les prometo, señores, yo les prometo la solución a su ruego. Aunque me quede sin medio. Qué situación la que le ha tocado vivir a mi suelo tan inmaduro y barbecho. No, no, no. No, no. Primerito. Para cantar a mi patria no requiero buena voz, sino cantar con el alma despacito a media voz. En brujo llene sus bañas la tierra donde nací, aquí Blánico es mi canto, continente mineral. Tocar en sus llanuras de su día que espuma y flor, el día que yo me vaya solita no voy a quedar. La, 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 el día que yo me vaya solita no voy a quedar. Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.